Hasta la comunidad de Mandé se desplazaron representantes de la ONU, el Ministerio del Interior, la Unidad de Restitución de Tierras, la Administración Municipal y la Personería, para llevar a cabo los actos simbólicos de la entrega del título colectivo al Consejo Comunitario por la Identidad Cultural de Mandé. Este título fue otorgado a través de una sentencia de un tribunal de restitución de tierras, por delegación del alcalde viajé con una comisión de la Administración Municipal, donde realizamos el respectivo acompañamiento a la Unidad de Restitución de Tierras. También se hizo un acompañamiento al Grupo de Juventudes, establecieron unos compromisos con los líderes del Consejo Comunitario a fin de trabajar el plan de acción que nos ordena esta sentencia con respecto al Consejo Comunitario de Mandé. La sentencia se marca principalmente en el amparo de los derechos étnicos territoriales, de la restitución de los derechos étnicos territoriales y es precisamente esa la naturaleza, de que se les restituya todo el territorio, son 12.000 hectáreas y un poquito más que se reconocieron en el marco de esa sentencia y la importancia es esa, que el territorio vuelva nuevamente a manos de la comunidad que es oriunda de esa zona, que lo trabajen, que lo conserven, pero sobre todo es un reconocimiento a toda la lucha que tuvo la comunidad de Mandé en esa época, digamos, por no salir huyendo, por todos los familiares que se perdieron en esa época. En total fueron 12.394 hectáreas y 9.769 metros cuadrados de tierra los entregados al Consejo Comunitario por la Identidad Cultural de Mandé, que gracias al fallo de restitución de tierras, sus integrantes recuperaron este importante territorio.